A distancia, Guillermina Balbuena, de casa Guillermina. Hola, Guillemina, ¿cómo estás? Hola, Andreita, Ceci, a la audiencia de Radio y Televisión. Buen día, ¿cómo andan? Por este día de tanta información, seguramente yo los vengo a distraer un poquito con algo de moda. Y nos parece muy bien, porque de eso se trata la vida también, de seguir adelante, de convivir con esto, pero no sacarnos la alegría. Y vestirse lindo, mimarse un poco, eso trae alegría. Totalmente, y más, hoy me inspiré en las propuestas que les traje, con este día que arrancó el fresquete y tenemos que igual salir desde la mañana y ver qué nos ponemos. Así que les traje dos propuestas, bien abrigaditas, como diría Andre, acebollada, la primera, de ponernos una cosa encima de otra, encima de otra, y todo bien calentito, para no enfermarnos, por supuesto. Así que el primer look, Lore, mi amiga, que le mando un beso gigante, tiene un pantalón, es un look total de bendito pie. El pantalón es cortesastrero, es bien alto, tiene pinzas, es achupinado y muy cómodo. Tiene bolsillos y elástico en la cintura, en la parte de atrás. Ah, mira. Viene, es como un escocés, para que no se llegue a ver bien, es como un escocés la tela, en colores camel. Y esto, al ser bien achupinado y bien alto, nos permite también agregarle algo más corto arriba, que queda siempre bien. En el caso de Lore, le pusimos un suéter en color arena, de cuello redondo, de manga larga, corto, y también viene en varios talles. Y lo podemos usar solo como en esta propuesta, o le podemos poner debajo una polera, para estar un poco más abrigados, una camisa, una remera. Y para completar, encima le pusimos otro cardigan, que es abierto, viene con un lazo, hasta la rodilla, bien calentito, de lana, en color visón, que lo podemos usar como el último abrigo para salir a la calle. En lugar de ponernos un tapado, o una chaqueta, o le ponemos este cardigan súper abrigado, y terminamos el look para salir en los días de frío en Tandil. Bien, y el color visón, que la verdad es divino, porque es como un negro, te va con todo. Te va con todo. Y en esta propuesta le agregamos las botas texanas de Betito Pie, que son la última tendencia, son 100% de cuero de escarne, es 3 cuartos la caña, y vienen tres versiones, en tres colores, les cuento a la gente de la radio, que lo estamos viendo en color negro, en color visón, y en color marrón. Súper combinables con todo. Que no pasan nunca de moda. Nunca, es una gran inversión esta bota texana. En estos días que está el hot sale, estas marcas que yo trabajo, quien quiera, y alguna de esas propuestas están en la web, en hot sale, yo les respeto también el precio en casa de Guillermina, así que es como un hot sale en vivo. Ah, buenísimo. Así que aprovechen. Un hot sale en vivo. Nati se fija enseguida en la página web de estas marcas, y respetamos los precios del hot sale, para que también puedan aprovecharlo en Tandil, y poder probárselo, porque a veces nosotros tenemos clientas que dicen, ay, no sé, cuánto tarda el cambio, y bueno, nosotros van, se los prueban en vivo, y si los tenemos, se los llevan en el momento, y si no, se los podemos pedir. Fantástico. Genial. Porque viste que la bota, el zapato, hay que probarlo. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Hay que probarlo, para quedarse tranquilo. Sí. Y hoy, además, con esto del hot sale, va a haber muchas demoras en las entregas. Es verdad. Porque no van a tener lo que se compran enseguida, y las devoluciones van a ser también un poco más tediosas. Así que en casa de Guillermina se los resolvemos en el momento, al mismo precio que el hot sale. Me encanta. Y la segunda propuesta de Lore, tiene un vestido que a mí me encanta, porque además se los llevó mi mamá, por eso está testeado, que es para gente más grande también, un vestido de lanilla, largo, de bendito pie, color gris oscuro, con tajos a los costados, que es súper cómodo, calentito, no nos apreta nada. Así que para esos días que estamos un poquito más hinchadas, que no tenemos ganas de que nada nos marque el cuerpo, este vestido es ideal, y además es a la anilla que lo hace súper calentito. Y en el caso de Lore le agregamos, además, un saco que es el 2x1 de las pepas, el reversible, que te compras uno y vale doble, porque viene en dos colores, de un lado es rojo en este caso, y del otro lado es rosa, y tiene un paño que es divino. Está en la vidriera. Está en la vidriera. Ay, porque me llamó la atención, sí. Exacto. Y también lo tenemos en casa de Guillermina, el reversible este, el 2x1 en turquesa y azul, y en negro y gris, para las que no se animan a tanto color. Ah, divino. Pero esto te levanta el color de cualquier prenda, y los dos colores son divinos, y los pones con lo que quieras, con un jean, lo podés lukear, en el caso de las pepas, la modelo lo tiene puesto con un jean, le cuento también a la gente de la radio, con un jean chupín, ancho, el color rosa también viene un montón esta temporada, y el lazo que trae el tapado hace que lo puedas ajustar a la medida que vos necesites, o directamente, si no te gusta, lo usás sin lazo, porque también está esa posibilidad y está buenísimo, queda cancherísimo, arriba de un vestido, arriba de lo que quieras. Y pensar en el vestido que también depende con qué lo lleves, si te pones la botineta, con el borcego que queda súper canchero, ahí le vas dando un look diferente, depende la hora. Sí, yo por ahí no soy referente con el tema de los vestidos, porque no es que me pongo vestido para venir a mi micro, casi siempre tengo puesto vestido porque me encanta, parece una prenda que con una sola resolvés todo. Sí, tal cual. Quiero la foto de ese vestido con Mirta. Sí, claro. ¿Eh? Queremos la foto. Con mi mamá. Sí, divina, divina. Que le mando un beso grande, que tiene su casa hecho, está haciendo ampliaciones, así que una paciencia, ya terminan. Así que beso grande, mamá. Y bueno, y para terminar este look, lo tiene Lore con unas botitas de Clara Barceló, que se llaman tirá con tirita y ojal con botón. Es la zapa botita que es lo más. Súper cómoda, te va con todos los looks. En este caso es color nude. Viene con un cierre escondido para que no tengas que tocar los cordones. Así que, y la tengo en Casa Guillermina en tonos negros y grises, en este nude y en un tono más suela. Así que... Súper canchero. Súper, súper canchero. Y les cuento que todos estos looks oficialmente, desde esta semana, los encuentran en nuestro dominio propio que tenemos ya, www.casaguillermina.com.ar ¡Excelente! ¡Muy bien! Así que recontenta que ya está activo, ya pueden comprar, bueno, estudiar... Tienes carrito, todo para... Todo. Están todos los medios de pago, hay descuento. ¡Yo me voy a prestar! Cuéntanse y cualquier consulta nos llega un mail a Casa Guillermina por si necesitan en otro talle, en otro color, en otro número de calzado y nosotros enseguida les averiguamos si se los podemos conseguir en estos días, en 48, 72 horas, pueden tener en el local en Tandil. Así que, bueno, las esperamos también en vivo, en 13659. De 9 a 13 y de 14 a 18, mientras esperando el DNU del Intendente. Estos son los horarios, si continúa, seguiremos así, si nos adaptaremos... Y si no, vamos a informar acá. Si nos van a informar, en Informadísimas o a la tarde en la radio o en Econoticias a la noche, pero sí, vamos siempre a adaptarnos a lo que nos indique el Intendente en nuestra ciudad. Así que muchas gracias a ustedes por ahí estar escuchándome siempre, a ustedes, Ceci y Andréita, por permitirme este espacio. Por favor. Y si Dios quiere, nos estamos viendo el viernes y cuídense un montón. Muy bien, ¿eh? Excelente. Bueno, gracias. Y estoy mirando, estamos chumeando acá la web. Muy bien, muy bien. ¿A qué tenemos que felicitar por esto? A Belén. A Belén. A Belén la felicitamos, que fue ella la que me diseñó esta página divina. Así que estoy súper contenta. No, y aparte, todo con precios. Todo con precios. Todo con precios y está dividido en secciones. En secado, indumentaria. Exacto, en secciones. Y también lo puedes buscar por marca. Si pones las pepas, te tira todas las prendas que tengo en las pepas, todo lo que tengo de Bendito Pie o de Clara Barceló. Así que bueno, le vamos a ir actualizando a medida que nos vaya entrando mercadería. Me encanta. O sea que si cambia el modo de atención, tenemos la página para poder hacer las compras. Esa es la idea. Esa fue también un poco la idea que necesitaba ir por ahí para poder también abrir una nueva puerta. Espectacular. Divino. Gracias. Divino todo. Gracias, chica. Gracias. Vamos al cierre de este espacio. Gracias. Gracias. Natalia Antonín. Ven como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. Las Cetas. Si es así, déjalo ahí. Soy Tizaña. He cantado por ti, que más tan soy feliz. Clara Barceló. Casa Guillermina, Mitre 659.